Una alegría, previo a la Navidad le entregamos esta magnífica sede desde el año 91, cuando se creó esta villa que estaban luchando y solicitándola. Por fin hoy día hemos cumplido y estamos muy contentos. Lo más importante es seguir trabajando en la construcción de la comunidad. Las sedes comunitarias permiten eso, que estén las juntas de vecinos, los talleres laborales, los clubes deportivos, clubes de adulto mayor, clubes de niños, de jóvenes. Mire, estamos muy contentos porque hace como 30 años que no estábamos luchando para tener esta sede. Así que ahora feliz, todos los vecinos contentos, me han ayudado mucho para que todo esto salga adelante. Así que estoy muy agradecida de las autoridades.